Hola a todos esos areandinos que están ahí conectados siempre en Areandina TV. Nos encontramos con el chef Marlon Duarte. Él es un colombiano que ha emigrado a Londres, a Europa, a trabajar y a sobre todo lo que más sabe hacer que es la cocina. Bueno Marlon, ¿cómo estás el día de hoy? Super. Marlon, a partir de su experiencia, de su trayectoria profesional y su visión en la cocina, ¿usted cómo ve la academia en el mundo de la gastronomía? Definitivamente la academia es algo por lo que cada cocinero debe pasar, pero yo creo que no es el definitivo. Para mí lo definitivo está en el trabajo, quiero decir, en la experiencia. Eso es lo que forma un cocinero. La academia puede dar las bases y esto, pero lo que definitivamente forma a un cocinero es la realidad en las cocinas. Pero la academia es algo importante, claro. ¿Cómo fue su experiencia en Colombia y en qué le ha servido en su éxito profesional? En Colombia yo aprendí a trabajar, a hacer horas, porque aquí se trabaja bastante fuerte. Eso me ayudó cuando yo llego a España, porque yo llego primero a España a aguantar el ritmo de allí. Entonces Colombia fue una base bastante importante para lo que yo pueda desarrollar en España. Yo aquí me empiezo como ayudante de cocina y en España me formo como cocinero. Marlon, teniendo en cuenta que tú llevas alrededor de cinco años en Londres, ¿cómo perciben o cómo es percibida la cocina colombiana allá en Londres? Es muy bien percibida, porque de hecho en Londres la segunda población latinoamericana son los colombianos detrás de los brasileños. Entonces hay restaurantes que te ponen ajiaco, hay restaurantes que te ponen esto. Londres es una ciudad pluricultural y de mente abierta, por ende es abierta a nuevos sabores. Entonces nuestros sabores son súper bien recibidos en Londres. Bueno, en este viaje de reencuentro en Colombia, ¿cómo encuentras el medio gastronómico actual? He visto que hay muchachos que se han preparado muy bien, que han salido fuera de Colombia. Hay restaurantes muy, muy interesantes. Se va consolidando cada vez más, ¿no? Y ahora pues creo que se está trabajando en grupo y eso, como todas las gastronomías del mundo, va a permitir que realmente Colombia se empiece a posicionar globalmente la cocina. Marlon, ¿qué mensaje le da usted a los estudiantes de Ariandina que están formándose en esta profesión tan importante? Primero la constancia, hay que ser muy constante. El que quiera estudiar cocina, el que quiera sobrevivir en una cocina, tiene que ser constante, porque esto es bastante heavy. Aquí se trata de hacer horas, de aguantar al chef que te esté todo el día, esto no, esto está feo, esto no sé qué, esto, ¿no? Y disciplina, disciplina es importante. Y por último yo creo que gusto, para ser cocinero uno necesita de tener gusto. Bueno, Marlon, un placer como siempre tener a nuestros invitados aquí, más pues a Marlon algún día esperemos tener un plato de él y degustando. En martes, en martes vamos a hacerlo. Claro que sí, muchas gracias Marlon. A ti, encantado. Y ya nos veremos en otra oportunidad.